Hola y bienvenidos a otra clase más de náhuatl clásico. En esta ocasión vamos a aprender a presentarnos, a saludar e incluso a decir gracias. Bueno, la forma más común y corriente sería hola, en náhuatl se puede decir nilce, nilce. También si quieres decir que tal o que onda, podríamos decir que entlamani o que en intlamani. Y para responder podemos decir kwerli ictlamani, kwerli ictlamani, que sería como decir bien o muy bien, gracias. E incluso simplemente podemos decir kwerli, que significaría como decir bien. Cuando saludas o te diriges a una persona, a un hombre, puedes agregar el término tlacatlé. Que sí, sería como decir señor y para decir señora podemos decir tlacatlé. Por ejemplo, si queremos decir buenos días señor o buenos días señora, podemos decir tlacatlé. Sería como decir buenos días señor, e incluso podemos agregar el chino. Kenin, último tlacatlíti tlacatlé. Y para decir buenos días señora, simplemente cambiamos a cihuatlé. Kenin, último tlacatlé. Kenin, último tlacatlíti tlacatlé. Kenin, último tlacatlíti tlacatlé. Kenin, último tlacatlé tlacatlé. Buenos días señora, o muy buenos días tengo usted señora. Ahora, para decir buenas tardes o ya cuando está prácticamente anocheciendo, si queremos decir buenas tardes, simplemente decimos kenin, último tlacatlé tlacatlé. O la forma más, digamos, menos formal, más común, podría ser kenin, último tlacatlé tlacatlé. Y podemos agregar al principio tlacatlé, cihuatlé, como lo había dicho al principio. También, para poder dar la bienvenida a alguien, podemos decir ma muyulikatzin. Sería como decir sea bienvenido. También, encontramos panulti. Panulti es una forma con la que una persona se dirige a un extranjero o a alguien que no conoce, o a un desconocido o a alguien que es de muy lejos. Es como una forma de decir bienvenido o hola a alguien que no conoces. En la actualidad hay dialectos que sí usan panulti como hola, pero a cualquier persona. Pero en el nahuatlásico se utilizaba solamente a personas que no conocías o a extranjeros. Para agradecer, en el nahuatlásico había dos formas. Una era decir, utin nechimokinilili. Que sería como decir, me ha hecho la merced, me ha hecho un gran favor, muchísimas gracias. E incluso, una forma más simple y que en la actualidad es muy común, es niktlas okamati. Que sería como decir, se lo agradezco o te lo agradezco. Para presentarte a ti mismo, puedes, por ejemplo, o para preguntarle a alguien por su nombre. Si quieres decir, ¿cuál es tu nombre? o ¿cuál es su nombre? En nahuatl lo más correcto sería decir, tleimotokatzin, tleimotokatzin. Sería como decir, ¿cuál es tu nombre? o ¿cuál es su nombre? Incluso puedes agregar, tlacatlé, tleimotokatzin, zihuatlé, tleimotokatzin. Y para contestar, decimos, no toca, no toca, no toca, no toca Guillermo, no toca Guillermo. Bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!